La Magia de Abril 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 No, de hecho Porque por ahí transitan muchas personas Y nada, cuando ellos llegan se les da la bienvenida Y se les da la bienvenida Los pasamos a la mesa Luego se les da la carta de técnica Ver que los que desean Y no, se les presta el servicio Entonces la magia es La buena sonrisa, el buen trato Tener todo el buen trato, tener todo, todo para que el cliente se sienta a veces, satisfecho de nosotros, del equipo nosotros. Que cuando se vaya, o cuando llegue a Guantánamo, a Santiago, o cuando llegue a La Habana, paso por Bayamo, digo, bueno, pasamos por el campestre y me atendió una muchacha ahí, súper elegante, con un tremendo buen trato y un servicio de excelencia. Bueno, pues felicidades entonces para ti también, que eres parte del equipo. Y ahora sí, quiero hablar con Edel, porque sabemos que haber obtenido un premio con un trabajo que usted ha realizado durante tanto tiempo, pues debe tener sin duda un impacto muy importante en su carrera. Quiero entonces que me hable antes del premio y me hable del plato, porque tenemos en asco a todos los televidentes. ¿De qué plato es? Y nosotros aquí con la boca hecha agua, porque el olor y la imagen, creo. No sé si habrá salido en pantalla ya, pero bueno, lo tenemos aquí. Ahora sí está saliendo en pantalla. ¿De qué estamos hablando, Edel? Del tazajo de res. Tazajo de res. Sí, porque está el tazajo de res y está la carne rispiada. La carne rispiada. Son dos platos. Son dos platos. Lo que es la ropa vieja no tiene nada que ver con él, porque la ropa vieja es la carne rispiada y el tazajo de res es salada. Ah, la diferencia es que el tazajo es carne salada. Ahora, ¿dónde está la magia de este plato? ¿Qué es lo que lo hace tan importante para que haya usted obtenido un premio con él? Tener un buen plato, un buen, hacerlo bien en el plato. Sí, ¿y los ingredientes cómo se preparan? Se lleva cebolla, ajo, bien el limón, naranja, aria. ¿Se aboga la carne? ¿Cómo se preparan? ¿Se hace o se le echa en el momento? No, a ella se coge, se lava primero. Se pone a hervir. Va hirviendo por tres o cuatro horas, porque se salada, se la sale, se lava otra vez, se vuelve, se prueba, a ver si está medio saladita. Se vuelve a lavar otra vez, se herrípia, herrípiadita, como si fuera una tirilla, una tirilla, se hace, se lleva el plato. Y ahora la cocción lleva los ingredientes y después... Repara la cebolla, el ajo, lo sofrí, bien sofrido en un sartén. Y ahí los tirillos hechas, le echas una botiquita de agua y siempre le echo una botiquita de agua, no sé, el profesor, no sé, el profesor. ¿Cómo lo hace, por lo que usted lo hace así? Yo lo hago así. Entonces la cebolla, yo lo sofrí al final. Qué bien. Yo se la tiro al final, cuando está él, ya está, se la tiro al final, lo tapo, lo quito del fondo y ese es el que da el sabor de él. Y entonces, a la hora de presentarlo, porque estamos viendo un plato ahí con una presentación exquisita. Estamos hablando de, para que se vea de esa manera, ¿qué otros elementos tiene presente para esa parte ornamental que a la vista también sea agradable? Está para la adornación, está la lechuga, la lechuga, el boniato, que es lo principal que lleva ahí. El boniato, es importante, tazado con boniato. El tazado con boniato, que es el principal que lleva ahí, que es el que deja el sabor, cuando tú te lo echas en la boca, es el sabor que tú lleva ahí. Qué bien. Ahora, ¿usted esperó que se iba a acoger un premio a este trabajo? Que usted lo hace, me imagino que lo hace casi todos los días. Sabía que iba, no sabía del premio. No sabía del premio, eso es. Me lo dijeron cómo decir ayer. Sí. Dicía, mañana tengo que ir para otra vez. Y cómo recibe entonces este reconocimiento, toda vez que es un mérito. Me alegro de mi jefe. Sí. Que él me dijo, para mí cogiste el primer lugar. Él ya lo visualizó. El primer lugar que yo preparé todo, él ya cogiste el primer lugar. Y ahora cuando llegué, que ustedes cogieron el sabor ese, digo, tengo más tu primer lugar más. Bueno, pues un aplauso para él, porque sin duda, habéis tenido ese reconocimiento. Y en la defensa de los platos tradicionales, Jorge, que lo hemos estado mencionando mucho, toda vez que vayamos, quiere tener esa condición de ciudad creativa por la parte gastronómica. Porque decía una de las profesoras nuestras de la cocina, que una de las cosas que distingue la cocina cubana es esa mezcla de sabores. Y es que hay un ejemplo claro de ello. Hay, como él dijo, hay ácido, hay picor, hay dulzor del boniato. Y todos esos sabores se amalgaman en boca y dan el sello de la auténtica cocina cubana. Bueno, pues les agradezco y les felicito una vez más a todos ustedes por estar acá y por haber obtenido este resultado. Y por supuesto, pues invitarlos a que sigan haciendo el mejor servicio allí en el campeste. Gracias, Jorge, también por traerlos hasta acá. A usted la pausa para luego tener otras informaciones que de seguro serán de su interés.